La alcaldesa de París, San Hidalgo, inauguró el primer espacio de baño autorizado en un canal del río Sena, el río que atraviesa París y en el que el baño está prohibido por razones sanitarias desde hace casi un siglo. La zona habilitada para el baño se encuentra en el estanque de la Villette, al norte de París, y comprende tres albercas flotantes instaladas en una de las orillas del estanque. El espacio, gratuito y cuya agua de color verdoso procede del canal del Sena, mide un centenar de metros y tiene distintas profundidades. El ayuntamiento de París que creó el espacio explicó que la experiencia de baño es natural, porque el agua no fue tratada con ningún procedimiento químico ni biológico. Un filtro impide la entrada de hojas o de desechos en el área. La capital francesa prevé abrir progresivamente más espacios como este en los próximos años hasta que todo el río sea apto para el baño. Antes de 2024, fecha en que París quiere acoger los Juegos Olímpicos de verano. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en París, Notimex.